Música Llega y va, yo no soy quien es De noche una mía, desde una mujer Todos tienen interés por ella Interés por su bandera Por su bandera Tu vida, tu vida, tu vida No, 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 no Det yteran A ver Otra Otra Y se riva Otra Otra Y gaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!